Luz y sombra en Morena. Mientras Fernando Alférez Barbosa festeja que los errores de su excompañero en el Senado de la República, Salvador Hernández Gallegos, le permitirán llegar a una curul plurinominal en el Congreso del Estado, Nora Rubalcaba se prepara para comparecer mañana jueves ante un juez de control en el proceso penal que se sigue en su contra. Y si bien a todos les recuerda en todo momento que es amiga de la hoy presidente electa, Nora Rubalcaba podría ser vinculada por aquellas acciones de violencia política de género que cometió en campaña en contra del entonces candidata al gobierno del Estado, Natsiel y Teresita Rodríguez Calzada. No hay que pasar por alto que este proceso ha tenido varias etapas que no han estado exentas de irregularidades, entre las que resaltan la dificultad para notificar a la senadora electa, así como una muy cuestionable resolución de una jueza quien pretendió exonerarla durante la audiencia inicial. Pese a ello, mañana jueves, Nora Rubalcaba tendrá que comparecer ante el juzgado de oralidad, donde los que conocen el caso no se atreverían a apostar un solo centavo a favor de uno u otro bando. Uno de los posibles desenlaces de esta comparecencia es la vinculación a procesos de la morenista. Si bien, hay quienes piensan que debido a estas irregularidades e inconsistencias que ya se han presentado, hay altas posibilidades de que se determine reponer todo el proceso, aunque ello signifique que, como Martín Orozco, Nora Rubalcaba tendrá que esperar a que se le termine el fuero de senadora para poder enfrentar la ley. Eso sí, que no quepa duda, el fuero se termina. Si no, pregúntenle a Martín Orozco.